Kit UHF Tarjeta Box El kit UHF Tarjeta Box contiene un pequeño micrófono UHF, ideal para escuchas de conversaciones y para deslizarlo bajo una puerta. Posee circuito de activación por voz. Sistema profesional completo de microfonía inalámbrica para realizar monitoreo de audio ambiental y grabaciones a distancia. La señal del micrófono ambiental se transmite hasta el receptor de micrófonos, que se encuentra conectado al grabador telefónico Bluetooth, con un cable especial suministrado. Una vez realizada la grabación, se conecta el grabador telefónico Bluetooth a la PC y se descargan todos los registros en cuestión de segundos, permitiendo de esta manera la reproducción de la grabación desde la PC. Todos nuestros kits incluyen un resistente maletín con interior de goma espuma. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. ¡Gracias!